Música Muy buenas a todos Seguillos de mi canal Soy Solgain y aquí estamos en un nuevo video informativo Y bueno nada chicos Para que hago este video Hago este video mas que nada para informaros de las nuevas series Que traeré a mi canal Ya que mi canal no es que vaya a pegar un cambio Porque va a ser lo mismo Prácticamente ya sabéis que mi canal Se centra mas o menos en Fórmula 1 Entre retransmisiones El campeonato de la PS4 La trayectoria que sigo con ella Etc, etc, se centra mas o menos en Fórmula 1 Y luego pues puedo traer Alguna serie random como pueden ser las series de FIFA Que quiero seguir con ellas Pero es que tengo a veces tantos videos Tantas cosas por subir Que se me hace muy complicado Luego pues tengo por ejemplo videos random de PC Como puede ser el Counter Strike O tengo yo que se Pues algún video random de Play Yo que se, ¿no? Tengo videos así Porque me gusta tener variedad Además de tener alguna serie oficial Digámoslo de esta manera Alguna serie O centrarme en algún videojuego Pues me gusta traer mas contenido, ¿no? Entonces Que os voy a comentar Que voy a traer nuevas series De ordenador De PC Efectivamente Ya que mi PC es gaming Que puedo darle provecho Pues porque no Hacer series de ordenador Con juegos que Son mejores para ordenador, ¿no? Un ejemplo de ello El Ark Survival Evolved Y me diréis ¿Por qué? Si lo tienes para Play 4 Y estás haciendo la serie Con Tiger Game Que luego hablaremos de la serie Con Tiger Que os tengo que comentar alguna cosa Vale Voy a hacer una serie De Ark En PC ¿Por qué? Porque además de que Tiene muchísimos mejores gráficos De que Es mucho más rápido, ¿no? Porque en Play Si tienes que ir Accediendo Al inventario Con... Acceder por ejemplo A la madera Al inventario, ¿no? Tienes que ir andando Con la cruceta Sin embargo con el En PC Es con el ratón Y ya está, ¿sabes? Accedes mucho más rápido Entonces Quiero hacer Serie de Ark En PC Quiero hacer Quiero dedicar el canal Un poquito A Formula 1 A lo que ya está Formula 1 Y a Ark Quiero tener dos juegos Más o menos principales Ark Y Formula 1 ¿Por qué? Porque Ark Es un juego Que me encanta O sea, estoy muy viciado Me encanta O sea, y quiero hacer Varias temporadas O sea Voy a empezar la primera Y quiero hacer Más temporadas Alguna con mods Otra en el mapa De... a lo mejor En el mapa del DLC Scorched Earth O como se llame Algo así Y... a ver La primera temporada Creo que la empezaré En The Island En el mapa de Island Luego la segunda Igual pues con mods O cualquier cosa Bueno, ya lo veré ¿No? Ya lo veré Y ya me comentaréis Vosotros Que se os apetece A vosotros por comentarios Y tal Pero bueno Voy a traer una serie De Ark en PC En The Island Me imagino Un server no dedicado Así pues Hay un poquito más De experiencia Porque un server oficial Es imposible ¿No? Ya que tardas En subir La tira de años De nivel De... Tardas en farmear Tardas en tamear Así que eso Para grabar Se hace muy pesado Entonces a ver ¿Por dónde íbamos? Vale Voy a grabar Eso ¿No? Ark en PC Lo voy a grabar Y empezaré Dentro de poco Dentro de poco Me imagino Que esta semana Igual Esta semana grabaré Igual subo el primer capítulo Ya lo veré Igual hago algún directo Ya que probé ayer Y me va el ordenador Para hacer directos Me va genial Así que no hay ningún problema Haré directos también De Counter Strike Me imagino Vídeos también Randoms No voy a hacer serie De Counter Strike Porque no veo absurdo Haré vídeos random Y tal Más a menudo Ya que ahora puedo jugar Y estoy bastante viciado A la Counter Strike No sé por qué Pero así es Y bueno El... Respecto a la serie de Ark PC Que no lo dije Eso es lo que estaba pensando Que no me acordaba de deciros Va a ser individual No va a ser con nadie Va a ser individual Luego Enol Mi amigo Enol Dentro de poco Va a tener su PC Gaming Entonces va a entrar en la serie Pero va a ser individual igualmente No quita que en algún capítulo Vayamos a verlo Y hablaremos con él Apretaremos la B Que es para activar el micro Y le diremos Enol ¿Qué tal? Necesitas algo Yo que sé En plan majos ¿No? Por si necesita algo Para darle algo ¿No? Pero no quita que hagamos eso Pero va a ser individual Todo O sea No va a estar comentando conmigo Ninguna persona Ni nada O sea Va a ser individual A lo mejor en una temporada Lo hago con Enol Cooperativo O lo que sea Con Tiger no puedo Porque no tengo un ordenador Que le permita jugar al Ark O sea Tengo un ordenador peor Que no le permite jugar al Ark Ya que no tengo gráfica buena Vamos Entonces a ver Respecto al Ark De play con Tiger Y con Enol A esa serie Estamos tardando tanto tiempo En subir la serie Ya que Bueno Grabé yo el último capítulo El último capítulo que se subió Lo grabé yo Y lo subí Ahora tiene que grabar Tiger Pero se está tardando tanto En que grabé Tiger Y en que se suba Ya que Nos Han cerrado el server El server donde estábamos Que estábamos en Ark Server ACC Lo han cerrado Y Estamos pasando todo A otro server Estamos pasando todo A otro server ¿Qué significa eso? Que estamos haciendo la casa En otro server Estamos intentando farmear En otro server Subir de nivel Al personaje En otro server Bueno Todo ¿No? En otro server Y cuando estemos a la altura Que estábamos en el otro server Pues empezaremos otra vez a grabar Ahí queda poco O sea Ya nos hicimos la casa Y tal Así que pronto Empezaremos a grabar Ark En Play 4 Con Tiger Y tal Lo que estábamos haciendo Entonces ¿A qué iba todo esto? Que en mi canal Va a ser Fórmula 1 Eso no va a cambiar De transmisiones Y Trayectoria La PS4 El campeonato de la PS4 Y todo eso No va a cambiar Lo que sí Va a haber mucho Ark Va a haber mucho Ark Igual que mucho Fórmula 1 Más o menos igualando Ark va a haber La mi serie individual De PC Y la serie Con Tiger En Play Y qué más Pues luego nada Van a seguir los vídeos random FIFA Es que FIFA Son dos series Que me gustaría seguir Pero con tanto vídeo Que tengo Es que Me cuesta mucho Subir todo ¿Sabes? Tengo que estar ahí Cinco horas grabando Y me cuesta O sea cinco horas grabando Me refiero a grabar FIFA Que me lleva una hora A hora y pico La serie ¿No? Porque como sabéis Hago muchos partidos Entonces me lleva bastante Que si luego Ark Que si luego Fórmula 1 Pues tengo que estar ahí Un día entero grabando Sin parar O sea una locura totalmente Luego editando Que bueno Editar no es problema Porque me tarda poco En editar Pero bueno FIFA Espero seguir trayéndolo Aunque la verdad Que FIFA Es lo menos apoyado En mi canal La verdad Es lo menos apoyado La serie de FIFA Es lo menos apoyado Así que Igual algún día Me pienso que hacer con ellos Si dejar las series aparte o no Y bueno Luego ya Vídeos random Como Counter Strike Todo esto O vídeo random de Play Como puede ser un vídeo random Jugando al Rocket League O jugando al Call of Duty O jugando yo que sé Al Battlefield 1 Como subí un vídeo Hace poco Hace 15 días Así que bueno No sé Traeré vídeos random Y luego la serie El canal se hace entrar en Ark Y en Fórmula 1 ¿Qué más? Eh... Iba a deciros algo No me acuerdo de qué Bueno nada chicos Eso Más o menos eso Yo creo que Me dejo algo por ahí Que sé que os quería decir Pero no recuerdo qué era Así que nada Yo creo que dejaré ya por aquí el vídeo Informaros de eso Que va a ser eso Que me voy a traer Más que nada Vídeos random Y luego Voy a centrar mucho El canal en Ark Y en... ¿Cómo se llama? Y en Fórmula 1 Y a lo mejor No tengo muchos seguidores de Ark A lo mejor no tengo muchos Pero Lo siento para la gente Que no le guste Ark Es un juego Como se suele decir Yo siempre lo dije Yo siempre lo dije En mi canal Voy a subir Lo que a mí me gusta mucho Lo que a mí me gusta mucho Si a vosotros No os gusta A mí me gusta Me encanta el Ark Me encanta Y lo voy a subir Si a vosotros no os gusta Os invito a que no veáis los vídeos No los veáis Y veáis solamente lo que os guste Tampoco no quiero ahora mismo Que como no os gusta Ark Entres a dar dislike No Directamente Si no os gusta Ark No lo veis Y ya está También os digo una cosa Os invito a que lo veáis Por lo menos los dos primeros capítulos Los dos primeros capítulos Si os gusta Bien Si en los dos primeros capítulos No os gusta Pues marcháis Y no puntuáis el vídeo Si hace falta Pero bueno Era más o menos Lo que os quería decir Ya llevamos 8 minutos De vídeo casi 9 Y ahora sí que sí Yo creo que lo voy a dejar por aquí Porque la cámara está Empezando como a nublarse No hago raro aquí Pasa Así que nada chicos Ahora sí que me voy a despedir Que espero que os guste este vídeo Y nada Nos vemos en las nuevas series de Ark Nos vemos en Formula 1 Y nos vemos en mi canal Hasta la próxima chicos Y chao chao Gracias Adiós